Hay como que distintas obras que uno no logra visualizar si hubieran cambiado el escritor o a veces el artista y carnalito, tú nos estabas platicando hace rato de artistas alternativos, creo que un cuentito por ahí que tiene cierta relevancia Sí, efectivamente, estamos hablando de Prometea, que es cualquier baba de perico, es una fregonada, la neta de Alan Moore, en el cual, como tú dijiste muy bien en el show, o lo van a oír en el show más bien, en los Patreons Es la mejor historia de Wonder Woman como tal, para quien crea que no sabe escribir mujeres, Alan Moore Pero fíjate que es algo muy interesante porque tú ves el arte de Prometea y es impresionante Y la verdad no te lo imaginas sin J.H. Williams Y pensar que él fue la cuarta opción porque tres artistas previos batearon el proyecto Estamos hablando de un Brandon Peterson, cuyo dibujo no me lo imagino del todo Estamos hablando del mismísimo Bruce Timm que batea el proyecto En segundo lugar, en tercer lugar lo batea Alan Davis Y en cuarto lugar está ya J.H. Williams Y el bateador emergente, en caso de que él no quisiera, era Russell Entonces, la verdad, pues digo, yo creo que él sí hubiera cumplido más o menos con lo que quería Alan Moore O con lo que queda de Prometea, pero la verdad, yo no me lo imagino con otro Yo creo que pasa así con varias historias, no sé cuáles se imaginan ustedes, carnalitos Por ejemplo, y antes de que el bookie empiece, es que ahí es interesante porque también Ahorita, curiosamente, ya hemos tenido una especie de testeo a posterior Porque hay personas que son tanto el escritor como el artista Y que honestamente le transmiten toda la vibra a sus títulos Podemos hablar, por ejemplo, de un Frank Miller Que su Dark Knight Returns Obviamente es una obra donde completamente con el apoyo, sí, de Limberley Su esposa en ese momento y de Klaus Johnson en las tintas Pero es una obra autoral completamente donde él transmite todo el mensaje que quiere Después tuvo distintas secuelas En la última secuela que ha tenido, curiosamente, ya cambia de artistas Porque es uno de los Kubrick, creo que es Andy Kubrick Quien le está ayudando Y curiosamente, aunque es el mismo personaje, aunque los diálogos sean similares Pero se nota una obra completamente distinta Entonces, me llama la atención porque efectivamente Cuando tienes el tándem de escritor y artista en uno solo Pues obviamente hay veces que sí se logra comunicar muy bien Pero hay otras ocasiones donde efectivamente Pues como que se siente que le falta algo Igual a que es injusto hacer la comparación Porque pues ya tuvimos una obra previa, ¿no? Me imagino, ¿ustedes han visto algo, por ejemplo, escrito por John Byron Donde él no dibuje? Creo que no No, lo de John Byron siempre va de la mano O sea, John Byron es completo como tal Entonces, realmente, digo, no me imagino nada de John Byron Que no sea dibujado por John Byron Y la neta, está muy chido O sea, la verdad, él te transmite todo lo que es John Byron en ese concepto Probablemente Estoy tratando de ver Creo que sí, carnalito Te voy a decir cuándo Cuando tuvo los dos títulos de Avengers Me parece que uno dibujaba a Ryan Paul Ryan Ah, sí, creo que Porque ya no tenía tiempo como tal Sí, que él dibujaba creo que a los de la costa este Mientras en la costa oeste estaba Byron Si no me falla la memoria Paul Ryan, si me acuerdo bien Era el que estaba Pero realmente era un dibujo muy afín ¿No? Entonces, este Como tal, pues ya Sí, sí aplica Pero es correcto O sea, tú te imaginas al mismo Frank Miller Frank Miller, por ejemplo Tú te imaginas neta Un Born Again sin Mazukeli O un Year One sin Mazukeli Porque tal cual O sea, viene a emular La historia que hace en Daredevil De ahí agarra gran éxito Hace ese tándem Y va, ¿no? Yo no me imagino neta Historias Sobre todo en los clásicos ¿No? Es muy difícil pensar Tú comentabas muy bien Con un ejemplo, ¿no? Carnalito hace poco En el aspecto revolucionario del cómic Que tú veías las portadas Que llegabas Veías las portadas Yo me acuerdo perfectamente Cuando llegué al cómic Vi un acetato Con una portada pintada Impresionante Fotorrealista Como acuarela Y dices ¿Quién es este güey? Y decías Bueno, es un güey Que hace portadas de Terminator Y dices ¡Eh! Chido ¿Cómo se llama? Alex Ross, ¿no? Entonces abrías el cómic Estaba yo hablando de Marvel Evidentemente Y decías Güey, ¿qué es esto? Este es otro planeta Tengo que tener esta madre Aunque cueste Dos dólares y medio Más que todos Los demás cómics En ese momento no están Y decías Güey, vale la pena ¿Pero qué pasa? Cuando ibas a ver AirTex Y veías Y decías Ok Jim Kruger Portadas de Alex Ross Lo abrías Y decías ¿Qué pedo con el arte? Es Jean Paul Lyon Yo la verdad No lo conocía Abro Lees el primer número Porque yo lo compré Y dije Bueno, vale madre Lo portado está poca madre Es Alex Ross Voy a ver qué concepto tiene Y pues este Jim Kruger Puede ser que le lata Al psico, ¿no? Ya saben que me encanta Ese cabrón Pero bueno En el sentido Como escribe Uy Entonces este Como tal Empiezas a leer la historia Y ves que El arte de Alex Ross Aparte de que No le da tiempo Evidentemente Son Para que Alex Ross Haga un cómic Completo O utiliza breakdowns De alguien más Y él pone ya Todo el arte Ya afinado Y le tienes que dar Mucho tiempo Pero Lo que hace John Paul León En ese momento Es transmitirte Todo el sentido Apocalíptico Que tiene RTX Y dices Es autoboleto O sea, vale la pena ¿Tú te puedes imaginar En DC Por ejemplo Un Kingdom Come Sin él? Sin Alex Ross? Híjole No Es que precisamente Son de las cuestiones Que están ahí muy ligadas Y por ejemplo Ahorita estaba pensando Tal vez en otros cómics Y Wookie Por ejemplo Para que nos digas ¿Tú leíste Por ejemplo El All-Star Superman? Sí De Grant Morrison Y una de sus grandes colaboraciones Con Frank Whiteley ¿Lo visualizarías Con otro artista? No De hecho Ahorita que mencionaban A Mazukeli Y a Se me acaba de olvidar Lo acabo de mencionar Que es lo que perdió Al Boquita Mamador Como Frank Whiteley Frank Whiteley Frank Whiteley Hasta cuando hicieron Las versiones animadas Tratan de emular El estilo Porque es parte De la obra O sea Ya ni siquiera Puedes verla Ni en otro medio Si no se parece Al arte De estos dos De tan Tan casado Que se hace La imagen Con la historia ¿No les ha pasado Ver por ejemplo El estilo De alguna animación Por ejemplo Hablo más DC O algo por el estilo ¿Verlo con otro Tipo de arte En pantalla Y no les hace Cortocircuito? Sí Por ejemplo Hush O sea Hush es Y bueno Es que Jeb Love Cuando se agarra Un artista Para una historia Ya no la visualizas Con otro Y pasa En la versión animada Hush Con todo Y que le tratan De dar un Estilo más A la Jim Lee Pero se sigue Viendo esos trazos Como de anime Que han estado usando Que no Si Aunque le hicieron Una adaptación De centro La verdad No No la acabas De disfrutar Y más cuando Antes Si hacían el esfuerzo Porque La película Se viera Visualmente Como Como el cómic Por ejemplo Y hablando De Jeb Love Pues también ¿Cómo sería The Long Halloween Sin Tim Sale? Ya tampoco Lo puedes visualizar Así Es correcto Y es curioso Porque ahorita Hablaste De la animación Y a mí Por ejemplo Aparte Del Uno de los grandes Problemas Y lo hablamos En el programa Este Hablamos un poquito De la Biblia De personajes De la serie Animada De Batman Porque Queramos o no Marca una época En estilo visual Y tristemente Las nuevas generaciones Como que no hay Nuevamente un estilo Que sea distintivo El que está Medio mangoso Como yo le digo Medio animeoso De DC Me gusta En algunos momentos Pero no me termina De fascinar Creo que Por ejemplo En series Como en la de Young Justice Es donde tiene Un mejor brillo Pero sin embargo Cuando empiezan a hacer Esa especie de combinación De estilos Tú lo dijiste ahorita Wookie En las adaptaciones De Dark Knight Returns Year One Este Todas esas Literalmente Se iban a ubicar El estilo Del artista original Y darle un simil Para la animación Sin embargo Cuando de repente También me cuentan Historias En el caso De las animaciones De Warner Donde la historia Es nueva O es una adaptación De las recientes Y te ponen El estilo De las series Animadas De los noventas Para mí Es como que Una desconexión Cerebral De que Ya chule Con la nostalgia Eso ya déjenlo Como que para atrás Porque Como que no termina De funcionar Ahí curiosamente Me causa una disonancia Donde no quiero Al artista original Por decirlo De alguna manera Con estas nuevas obras Fíjate que Las caricaturas Que lo hacen Muy chido Yo recuerdo Hay dos casos Muy interesantes En los noventas X-Men Por supuesto Si te hace referencia A los artistas O como se dibujaban En general Los X-Men En ese momento O sea Tú podías verlo Y podías identificar Prácticamente Trazos tipo Jim Lee Trazos De Walsh Portasio Trazos De ese estilo Que era lo que manejaba Entonces está muy encasillado En esa época Y por eso tuvo Vaya aceptación Por ambos lados Tanto de la gente Que veía solo televisión Como la gente Que Leía cómics Y veía la serie Por ejemplo Por ejemplo Vemos en animación Un estilo innovador Ahí es al revés Bruce Team Logra hacer Un estilo Impresionante Para lo que Es la animación Y después Lo tienen Sirve de canon Para todo Lo que son Las aventuras Animadas Para niños Valga Que tiene En su línea DC Comics Sí Que son partes De los estilos Este Característicos Voy a mencionar Algunas de las De las distintas Obras Ahorita me encontré Un listado Más o menos Más enfocado En artistas Pero va a ser Como que una ronda Relámpago En la cual Si visualizan A otro Artista Tal vez Este A quien Podrían haber incluido O si de a tiro No encuentran A alguien más Va Por ejemplo Este A ver Este Daredevil Con Alex Malev Alex Malev En el arte Podría ser reemplazado Por alguien más O de a tiro Es muy característico Él Uy Es muy característico Si puede ser reemplazado Las historias Yo creo que Por alguien Que tenga un estilo Similar Pero nadie Se parece a Malev Ok Yo lo veo así Yo creo que Si tiene su estilo Como tal Ok Wookie No se que Porque te oí Como duda Si es que No O sea No la verdad No Ok Este ¿Qué les parece? O sea Les digo Perdón ¿Quién podría ser Alguien similar? ¿Cómo se llama este? Que es su amigo también Mac El de Kabuki Ah ya Ajá Yo creo que sí Es un estilo similar No creo que le hubiera dado Porque lleva como 20 cómics de Kabuki En 30 años Pero bueno Ok Pero yo creo que es alguien Que puede ir en el estilo Ahora Sabemos muy bien Que él estuvo alternando En momentos Como portavista Alex Mac También Que es el que inventa La saga de Echo Entonces va muy Muy de la mano Y curiosamente Yo pondría ya Bendis de dibujante Recordemos que Bendis originalmente Iba a ser dibujante Y Alex Malep Fue el que se lo Si fue Malep El que se lo trajo Para escritor Que por eso son El tándem Este tan 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 marcado De que a donde vaya Me lo llevo Dice Bendis Bueno Lo dejo de tarea No sé si sea así No sé si sea así Lo que sí recuerdo Es Que Bendis Efectivamente Dibujaba Él tiene sus trabajos En Image Comics En los que él dibuja Y él empieza a dibujar Electa Hasta que le dijeron Lo tuyo es más bien Escribir joven Si según yo Así fue como estuvo Y les dijeron Pues saben que este Como que escribe mejor Que dibujante Y ahí según yo Fue Malep El que se lo trajo Pero bueno A ver Otra que es muy Iconica Hush Quitamos a Jim Lee ¿Podemos poner a alguien más? A uno de los viewers Ah ok A ver ¿Por qué? Porque fue lo que hicieron En X-Men Ya Ya Con eso Me la mataste O sea No puedo ganarle Yo iba a decir Alguien como Un Ivan Reis O cualquiera Yo creo que sí Porque hay grandes saves De De Jim Lee Quieras que no Sí Con su estilo particular Y que sí queda Para la historia Y por ejemplo El último es que Dibuja muchísimo Trabaja muchísimo Con Grant Morrison En Batman También es este Tony Daniel ¿No? Que es O sea Lo puedes poner Y no tienes así Como que gran bronca A ver Dos historias más Nada más Inhumans Con Jay Lee A ver Vamos contigo Sigo primero Funk ¿Se puede cambiar o no? Sí Con todo y todo Sí Tiene un estilo Altamente característico Pero yo sí Me lo podía visualizar Él es un derivativo Y qué te parecería Si pones a un Zinkevix Haciendo ese título Este Yo creo que pudiera Haber quedado Perfectamente Como lo que quería Transmitir Paul Jenkins En su momento Aunque Insisto Me gusta mucho Y no la visualizo Pero sí Creo que hay sustitutos Y que podría ser Un trabajo También igual de interesante Yo creo que podría ser Inhumans Con él Y se me había ocurrido Otra opción Pero se me patinó Dile a Wookie Y ahorita me acuerdo Y te interrumpo Con gusto Yo no recuerdo Ese título Pero por el dibujante Pues este Frank Whiteley Ok Son de la época Te viste muy generacional Wookie Así de que Son viejitos Son de la misma onda Pero bueno Sí No manches Sí te viste Mala onda Pero yo me he visto Uno más viejito Inclusive Que es el Zinkevix Y yo creo Que También pudiera ser El mismo John Paul Leon De EarthX Le hubiera quedado O Inclusive Muy del estilo El que El que hizo Gotham Central Ehh Hijo Se me fue el nombre Que también hizo Captain America Ehh Varios Es Michael Lark Lark Efectivamente Yo creo que Va muy ad hoc Lark de hecho Es otro que entra Al arte En el run de Bendis Cuando ya va Muy adelantado No Creo que más bien Le toca en el run Ya de Brubaker No me acuerdo Está en el inter Entre los dos Pero yo creo Que el arte También hubiera sido Perfecto Ok Y va el último Título Y este es mucho Más reciente Y es de Parece que ya es Nuestro punching Back favorito Este vamos Primero entonces Contigo Sí Luego con Wookie Y ya con eso Terminamos Greg Capullo De cualquier cosa Que haya hecho Con Snyder Lo podrían Reemplazar Sí Yo creo que sí Te voy a decir Porque muchos Me van a mentar La mouse O sea Los que amen El trabajo De Capullo A mí se me hace Muy interesante Un cuate Que ha mejorado Y tiene su propio Estilo Pero Como tal Híjole Capullo Tiene Ciertos tintes Que sí son sustituibles O sea Yo creo Que si vemos El trabajo De Snyder Con Un Lark Inclusive Con un Tiene que ser Un dibujo Así medio Grim and Greedy Un Samny Yo creo Que sería Un buen Reemplazo No sé Que diga El Wookie A ver Wookie Sí También creo Que no Es Que no Lo puedes ver Con otros Digo En la Liga De la Justicia Escribe a Batman Y lo está dibujando Este Jiménez Entonces No Tampoco lo creo Como tan indispensable Pero Creo que Él en algún En algún punto El Ron Se mantiene Ya notando Por las historias De Snyder Sino porque Estás viendo El dibujo De Capullo Porque si es Muy llamativo O sea Si tendrías Que haber puesto A alguien Que tenga Impacto visual Por ejemplo Tony Daniel Creo que Habría sido Un buen Sustituto Porque visualmente Es llamativo Pero si pusieras A alguien Aunque fuera Grim and Greedy Que es lo que usa Snyder en cualquier Historia Que no sea Superhéroes No creo Que llamara La atención En Batman Y curiosamente Yo nada más Ya para terminar Este bloque Curiosamente Yo si lo quitaría A Greedy Capullo Y pondría Todd McFarlane ¿Vieron lo que hice ahí? Ah perro Y lo menciono Ya nada más Para Ya estuvo en Batman Y aparte Bueno ya Que curiosamente Para que vean lo que se siente Exacto Yo te reemplazaré Pero curiosamente Y también tenemos Otro detalle Lo menciono ya Para cerrar Con esta nota Porque estaban dándose Distintas noticias Una de ellas De cómo salvamos Los cómics Hace dos programas Hablamos de que Ya se estaban juntando Escritores y artistas Para ver que se haga El mega crossover De Batman contra DC Y resultó que Todd McFarlane dijo Pues saben que yo pongo Mi este Granito de arena Y si quieren ¿Por qué no hacemos Otro crossover De Spider-Man Con Spawn? Y yo lo dibujo todo Claro verdad Porque con eso Se va a salvar la industria Y bueno con eso Terminamos este Behind the Mic Gracias a todos Nuestros patreons Que en esta ocasión Efectivamente es para Todos los patreons Luego regresaremos Con cosas más exclusivas Únicamente para Los altos mandos Pero bueno Estamos dando Este apoyo humanitario En base a lo poco Que podemos hacer Gracias Ico Gracias Wookie Y gracias a todos Los que nos estuvieron viendo Vámonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!